1, 2, 3, 4 Tienes que comenzar a vivir Ten en cuenta que ya me da igual a los demás Tengo divertida morir A ver a favor y final Divertiendo que hay una mujer Quienes que te imporren de mi mente Quienes que te imporren Por favor, quienes que te loco De mi amor Esta es la que yo quiero Yo he hecho el loco Esta es la que yo quiero Yo soy yo Yo soy yo Que me permitiera ir Que me juro no haré recibir Pero mi pueblo se pudo dejar Y que nadie por la fe De la fe Yo soy yo Yo soy yo Yo soy yo Queda lo que yo quiero, yo estoy loco, que está todo en el tuyo. Queda lo que pasa, lo que pasa, me gusta, me gusta, me gusta, pasa, el tiempo avanza. Todo se caga, la vida se acaba, pero lo que hacemos queda para siempre. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!